Miren 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 Miren, miren, miren Esta es la oposición pacífica Miren Miren Ay Dios miren Pero que madame Miren Esa gente lo que están buscando es una muerte Miren, miren, y es algo prendido Ay, pero que malos son Ay, una bomba Ay Bueno, ahí está La evidencia de la irresponsabilidad Y la estupidez Miren lo que pasó Miren lo que pasó O que este explosivo les explotó a ellos mismos Si un muchacho de esos se muere en ese momento Hoy estuvieran diciendo que la Guardia Nacional O un colectivo O un colectivo Miren lo que pasó Y tengo que hacer una extrapolación ¿Qué pasó en Maracaibo con este joven Roberto? Arnese Arnese ¿Qué pasó? Ah bueno Manipulando un mortero El muchacho El muchacho falleció Que dicen Tú no vas a ser ministro Gaby Arellano Tú no vas a ser ministro Amiga Ustedes Ustedes Leopoldo Leopoldo Y se van a repartir la torta Y usted va a quedar por fuera ¿Qué pasó en Maracaibo ¿Qué pasó en Maracaibo ¿Qué pasó en Maracaibo Ustedes